mi gente mi gente hermosa bella que estamos aquí estamos un día más gracias a dios bendiciones a cada uno de ustedes que miran mis vídeos aquí mi hija les va a preparar unos que unos jalapeños en español unos chiles jalapeños con queso crema y queso mozzarella le va a poner queso de este queso crema queso amarillo tocino envueltos con tocino y queso mozzarella de este ok ahorita vamos a preparar los chiles qué vas a hacer voy a hacer lo que tuve que haber hecho antes de hacer el vídeo para rayar el queso pero yo no soy blanca en tu cocina así es que ahí me disculpan dónde estás que no me encuentro qué querías el rayador ese del queso ahí abajo aquí miren aquí le puso el queso crema el queso amarillo y le puso un puñado lo que agarras con tu mano así aquí ok y ahorita le va a poner las poquitas sal no mucho porque el queso tiene sal lo que agarras con tus puros dedos poquitas a lo que y le va a poner poquita paprika aquí así verdad para aplicar lo que tú quieras de paprika para que se pueda como rojito ok ahí está una media cucharadita pimienta también lo que agarras con tus dedos porque está un poquito picosa y debe de ser poquita ok y aquí tenemos a 10 chiles de jalapeños o yo no sé cómo le nombres en tu país o donde tú vivas 10 chiles jalapeños que va a cortar ahorita ok y aquí ahorita ya le está preparando ahí ya todo ya le puso pimienta sal paprika a tu gusto así que estaba revolver ok aquí va a revolver con un tenedor bien revueltito todo le revuelves todo bien revueltito el relleno a los chiles y los dejas ayer reposando un ratito ahorita que acabe ok ok mi gente aquí ya le va quitando las venas a los chiles falta este otro con la cuchara y los va partiendo así a la mitad y les va quitando todo con una cucharita mire toda la semilla las venitas todo eso con cuidado que no caigan los ojos porque si caigan los ojos se enchilan re feo estos chiles eh tienen que hacerlo con mucho cuidado ok porque la agüita se enchila mucho con guantes y aquí están miren ya si deben de quedar y los pones a remojar con poquita azúcar ahorita les voy a poner poquita azúcar y los voy a poner los voy a dejar unos 5 minutitos en el agua para que se te remojen y no te sepan picosos y ahora que si los quieres picosos los puedes dejar así sin remojar nomás los lavas lavaditos y a darle ok miren aquí le vamos a poner a más una media cucharadita de azúcar para ponerle agua y para que se vayan remojando un poquito unos 5 minutos nada más ok que no se les quite mucho el picante miren ahí ya tiene agua ahí los va a estar echando que se remojen unos 5 minutitos los saca y ya los prepara listos ok y eso que yo ya ando enchilada y solo que te estoy grabando y no traigo ni guantes ni estoy agarrando chiles están picosos ok aquí ya están todos lavaditos ya les vamos a tirar esa agua y los vamos a enjuagar con otra agua ok vámonos a decir bueno aquí estamos mi gente ya miren aquí está poniéndoles el relleno enrollándoles el tocino y así van quedando los chiles jalapeños rellenos mi gente y luego van a ir al horno a 350 como por 20 minutos que se dore el tocino bien doradito como unos 20 25 minutos a 350 ok y ahorita nos miramos así van quedando ok mi gente así quedaron vean cómo están de bonitos van a quedar deliciosos miren ahí están ya listos a 350 al horno vámonos de bolón ok listón gas ahora sí para que salgan bien ricos así quedaron los chilitos vean qué hermosos duraron 30 minutos así que ya están bien doraditos vamos a comer ok y así combinamos mi gente los chilitos con tocino rellenos de que esto y con su morisquetita por un lado vamos a comer ok provecho nos vemos en el próximo vídeo mi gente quedaron deliciosos estos chiles los veo en el próximo vídeo y hasta la próxima sale bye